Amiga que diablos vamos a hacer con lo que hicimos ayer Aún no lo puedo creer, fueron los tragos tal vez, juro que no lo planeé Te he llevado a la cama, me obligaron las ganas y por necio probé de tu piel Amigo, yo tampoco lo pensé y trato de comprender por qué me hiciste ceder Y pude corresponder sintiendo tanto placer, sabes que no diré nada Y aunque tú no lo hagas hoy un pacto debemos hacer Como dos amigos que fallaron juntos te propongo un trato Sin tener testigos vamos a brindarnos este amor a ratos Porque tu piel y mi piel se entendieron muy bien Como dos amigos vamos a entregarnos sin ningún contrato Sin explicaciones y sin condiciones sin pedirnos datos Porque te quiero tener solo por puro placer Así como los gatos Como dos amigos que fallaron juntos te propongo un trato Sin tener testigos vamos a brindarnos este amor a ratos Porque tu piel y mi piel se entendieron muy bien Como dos amigos que fallaron muy bien Como dos amigos vamos a entregarnos sin ningún contrato Sin explicaciones y sin condiciones sin pedirnos datos Porque te quiero tener solo por puro placer Así, así como los gatos Como dos amigos que fallaron muy bien 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 Como dos amigos que fallaron muy bien